La terca realidad. Faltan pocos días para tomarse las definiciones en torno a quienes sabrán de participar en las pre-campañas para convertirse en candidatos. Y hoy es cuando los aspirantes comienzan a enfrentarse a esa terca, tan terca realidad que al final siempre se impone. Uno de los que tiene sobre sí amenazantes espadas de Damocles es el todavía alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula, dado que existe el claro antecedente de una sentencia emitida en su contra el 17 de junio de 2021 por la Comisión de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, cometida en contra de Carla Espinosa. La resolución dada por el Tribunal Local Electoral de Aguascalientes determina un ridículo pago de 4,481 pesos de multa. El quid del asunto estriba, sin embargo, en que en los tiempos actuales existen serios candados para los responsables de violencia política de género. Ellos tienen vedada esa posibilidad. Por supuesto que Antonio Arámbula no es el único que podría haber detenido su carrera política por ser señalado como responsable de violencia política de género. Otros casos están pendientes en el Congreso del Estado y en muchas áreas más.